Profe, ¿qué puede pasar en Estados Unidos si... Obviamente hoy estaba el rumor de que los asesores le decían a Donald Trump que reconociera la derrota, pero conociendo a Donald Trump, nada raro que él siga con la idea de que efectivamente le robaron las elecciones. ¿Qué pasa si Donald Trump sigue con esa idea en un país que son estados todos como muy independientes y demás? ¿Qué puede pasar a futuro en Estados Unidos? Bueno, pues va a ser muy difícil predecir eso de manera inmediata. Lo que sí creo es que, digamos, los políticos deben siempre llamar a una cordura ciudadana. Y es lo normal lo que hay que hacer. Es decir, el disenso siempre se va a presentar y además en unas elecciones alguien pierde. Eso es inevitable. El asunto es que usted tiene todos los recursos para utilizarlos en su momento para evitar la derrota. Eso es cierto. Y las podrá hacer. O sea, Donald Trump va a llegar hasta la Corte Suprema indudablemente. Y va a solicitar reconteo de votos y todo lo que usted estima. Pero, digamos, ojalá, no creo que sea un escenario catastrófico para Estados Unidos. Sí va a haber una ciudad donde va a haber un poco de tensión, pero el presidente, como primer mandatario, debe siempre llamar a la institucionalidad y no llamar, digamos, a la subversión del orden, porque creo yo generaría mucho más caos en la nación. Y no es lo conveniente para un Estado. Él puede recurrir a todos los instrumentos que tiene y eso, como lo he dicho, es legal. Ahora bien, lo que pensemos políticamente, que no lo debería hacer o sí, ya hace parte del fuego interno de cada uno. Pero legalmente un mandatario tiene esos instrumentos. Como les decía yo, entre Al Gore y Yorgus también se hizo esta disputa y la Corte Suprema le da la victoria a Yorgus por 500 votos. En este caso no va a ser igual, pero sí vamos a ver una disputa legal que será un poco desgastante, pero tendrá algún fin, indudablemente.